La licenciatura en Comunicación es una carrera muy interesante porque presenta a los y las estudiantes la posibilidad de formarse tanto en áreas teóricas respecto de la disciplina de la comunicación y también en áreas prácticas donde pueden hacer prácticas y aprendizajes en medios gráficos, televisión, radio. Tiene también la posibilidad de acercar a los y las estudiantes a una serie de cuestiones propias de la disciplina que tienen que ver con lo que las personas conocen de la comunicación y también el vínculo con las instituciones que se pueden establecer a lo largo de la cursada. Soy Cecilia Vázquez, soy investigadora docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento trabajo en la licenciatura en Comunicación y doy dos asignaturas, Comunicación Mediática y Concepciones de la Comunicación. Para que te guste esta carrera, te tiene que gustar leer, te tiene que gustar escribir, te tiene que gustar investigar. Esta carrera te ofrece una serie de herramientas muy interesantes no solo para pensar la realidad nacional, internacional, local, sino también para intervenir en ella. Tiene un trayectorio formativo en el que a través de distintos talleres se especializa en distintos abordajes de medios sobre esas problemáticas. La licenciatura también brinda una serie de acercamientos al cine, al arte, a la literatura, a la cultura en general, que es muy interesante para quien quiera venir a estudiar Comunicación a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La carrera tiene prácticas orientadas a lo laboral. Tiene, por un lado, la cantidad de medios de los que la universidad dispone, el estudio de radio, el estudio de televisión, así como también hay materias específicamente diseñadas para la práctica profesional a través de las cuales los y las estudiantes pueden insertarse en distintas organizaciones a nivel local. Acá no solamente hacen prácticas vinculadas con los medios de comunicación, sino también con la comunicación institucional, que esa es otra área de incumbencia con la que la universidad forma a los y las estudiantes en comunicación. Si estudias esta carrera, vas a poder trabajar en varios ámbitos. Por supuesto, en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, medios locales, medios nacionales, gráficos, televisión, audiovisual, radio, pero también podés trabajar en empresas, en pymes o en grandes empresas, ¿por qué no? También en el área de comunicación institucional, comunicación y organizaciones, como un espacio en el que los y las profesionales en comunicación pueden desempeñarse aportando ideas particulares sobre el campo comunicacional, donde también pueden desarrollar sus aptitudes desarrollando espacios laborales tanto hacia adentro de las empresas como el vínculo de las empresas con el exterior. Siendo estudiante podés trabajar, podés ir acompañando tu desarrollo formativo con cierta inserción laboral. Por supuesto, siempre es mejor en alguna disciplina que se acerque a tus intereses. La carrera, a medida que vos vas avanzando, te brinda la posibilidad de tener conocimientos más específicos en los cuales desempeñarte. Siempre es posible, siempre se encuentra la manera de poder estudiar y poder trabajar y a medida que se van acercando hacia el 70% de la carrera aproximadamente, ya tienen un buen plafón de conocimientos y prácticas como para poder desempeñarse en cualquiera de las áreas de incumbencia de la licenciatura. Pensar la comunicación es muy interesante y es muy relevante, no solamente por lo que desde el sentido común se conoce de comunicación, medios de comunicación, sino poder darle lugar al estudio y al desenvolvimiento de una problemática en torno a la comunicación, que eso es un poco más profundo y tiene que ver con la manera en que se puede incidir en los debates públicos, en la realidad nacional, en la defensa de distintas comunidades, sectores subalternizados que están en situación de desigualdad. La comunicación es algo serio, uno puede incidir, aunque sea desde algo que parece pequeño, puede ir elaborando ideas, puede ir construyendo consensos respecto de determinadas cuestiones en las que es preciso y es necesario incidir. Por eso la comunicación siempre es mejor pensarla, no solamente desde los medios, sino como posibilidad de intervenir sobre un contexto, sobre una situación, sobre una problemática en particular. Estudiar la licenciatura en comunicación en la Universidad Nacional de General Sarmiento es una oportunidad hermosa para todos y todas de estudiar y conocer personas e intercambiar, formarse en un ambiente lleno de naturaleza, lleno de oportunidades, no solamente de vínculos, sino también con todo el equipamiento que la universidad brinda, como por ejemplo el sistema de becas que acompaña a los y las estudiantes desde el inicio. También estudiar comunicación en la Universidad Nacional de General Sarmiento es interesante porque el diferencial que tiene la universidad es estar en un diálogo profundo y sostenido con el territorio. Entonces se atienden tal vez cuestiones que tienen que ver con el territorio y en general esto es algo que solamente se puede encontrar en un lugar como la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!